Vale la pena señálarlo. Bueno, vamos a los hechos violentos. Otro caso de violencia contra las mujeres se registra aquí en nuestro estado. La historia de violencia familiar que se vivía en un domicilio de la colonia Hacienda del Sol en García terminó en tragedia, como ha ocurrido en muchas ocasiones. En el domicilio ubicado en el número 149 de la calle Hacienda San Miguel fue descubierto el cuerpo de una ama de casa. Las primeras investigaciones indican que su esposo fue quien presuntamente la asesinó y luego ocultó el cadáver en un tambo que rellenó con arena. Familiares de María Guadalupe Cázares, de 33 años de edad, tenían ya dos semanas de no saber de ella y cuando preguntaban por su paradero a su esposo Juan Carlos García, este les aseguraba que se encontraba de vacaciones en Guadalajara. Sus familiares y amigas aseguraron que el presunto homicida trató de ocultar su crimen llegando al grado de actualizar sus estados en Facebook y que conversaba con ellas por chat haciéndose pasar por ella. Para su mala suerte, eso fue lo que lo delató, ya que utilizaba palabras que la víctima no acostumbraba a usar, despertando sospechas. Cuando fueron a buscarla a su casa, llamaron a un cerrajero para poder ingresar encontrando su cuerpo oculto en un tambo. Hasta este momento, las autoridades mantienen el domicilio bajo custodia policiaca y no han informado si el presunto responsable ya fue detenido. Con imágenes de Carlos Campos, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.